¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les vayan? Todos bienvenidos al Premundial Femenino U16. Aysen 2019, desde Chile, desde el confín del mundo. Los saludamos y entramos en semifinales. Van a jugar, dentro de algunos minutos, Puerto Rico y Estados Unidos. Cuando estamos viendo, además, la presentación del plantel de Estados Unidos. Lindo duelo. El de Puerto Rico y Estados Unidos. Lo va a analizar, lo va a comentar Rodrigo Espinosa. Pasó el frío, Rodrigo. Sí, claro. Todo perfecto para este cruce entre Estados Unidos y Puerto Rico. Siempre interesante, lo hemos dicho en las otras transmisiones. Siempre muy interesante ver a Estados Unidos. Que te marca pautas de cómo se juega el básquet a nivel mundial. Bueno, ahora en el tercer turno de este día viernes. Puerto Rico tiene la chance de enfrentar al campeón del mundo de la categoría. Todo listo y todo dispuesto, Mauricio, para este partido. Presentación, tanto para Estados Unidos como para Puerto Rico. Y en la parte baja, siempre atento a José Tomás Lambert. ¿Cómo estás, José Tomás? ¿Qué tal, Mauricio? Un placer desaludarte. Primera semifinal. Acá en Ayseni. Realmente un partido de altura muy esperado. Entre Puerto Rico y Estados Unidos. Escuchemos eso sí antes, el himno norteamericano. El himno norteamericano puede ponerse de pie. A continuación, escuchamos el himno nacional de Estados Unidos. Por favor, stand for the United States National Anthem. El himno norteamericano puede ponerse de pie. 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 Ahora escucharemos el himno de Puerto Rico. El himno de Puerto Rico. El himno de Puerto Rico. El saludo de los equipos que tenemos a los árbitros para este partido. Claro, Turner Ritteral. Turner Ritteral que encabeza Carlos Andrés Peralta de Ecuador. Lo secundan Carol Quiñones de nuestro país. Y Romina Morales de Argentina. Río Ritteral sudamericano entonces para este partido. Ahí está la nómina de Estados Unidos. Y ya conoceremos a las titulares de Mark Edward Campbell. Solo uno jugador abajo en metro 75 en Estados Unidos. Aquí está el equipo titular para Estados Unidos. Claro, con Miles, Berthus, Moore, Citroën y Bettskin. Feto habitual que presenta Mark Edward Campbell, el coach norteamericano. Sí, señor. Un equipo muy fuerte del Estados Unidos. La nómina para Puerto Rico también. Cayer debió bregar y bastante para derrotar a México. Ganó por dos puntos, 50-48. Y llegó al último cuarto abajo. Así es. Ante el quinteto azteca. Revisamos las titulares de Suleymares Sánchez. Kayla Pérez, Nina de León, su capitana. Yuli Ruiz, Carolina del Toro. Y Sofía Fonten de un metro ochenta y ocho. Importante lo que decías tú, José Tomás, porque Puerto Rico tuvo un partido muy, muy duro para meterse aquí en semifinales frente a México. Mucho desgaste. Un partido que se definió en el cierre del juego. Yo pensaba, Rodrigo, que cuando cae el gol y foul, quedando 17 segundos por el lado de Puerto Rico, 50-45, ahí moría el partido. Sin embargo, después cae un triple. 50-48, y ahí tuvieron que cortar con faltas. Bueno, erraron un par de tiros libres. Estuvo muy bueno ese cierre de partido ayer que definió la tercera vacante al Mundial. Yo pensé que hoy ingresaba como titular Silquiari Vázquez. Claro, que ayer desde la banca hizo un tremendo partido. Una baja obligada, José Mauricio, la de Elianmar y Avilés. Ah, bueno, por el dedo. Claro. Sí, bueno, un equipo de Puerto Rico que viene muy bien anímicamente, pero hay que ver cómo está luego del juego de ayer físicamente. Recordemos que va a enfrentar a Estados Unidos, que es uno de los equipos junto a Canadá que más rotación del equipo tiene, que más rotación de su banca. Por lo tanto, todas las jugadoras del equipo de Estados Unidos están con las piernas relativamente frescas. A diferencia de el 70, 80% de este equipo de Puerto Rico que realmente ha tenido durísima batalla, sobre todo el día de ayer frente a México. Yo creo que hay mucha diferencia entre las internas de un país a otro. Bueno, sí, ayer la interna de Puerto Rico. Sí, Fontaine. Fontaine tuvo una dura lucha frente a Valenzuela, que termina finalmente ganando el duelo. Y hoy día sí que va a tener trabajo frente a las gigantes de Estados Unidos. Aquí hay otro detalle. Fontaine es alta, pero es muy livianita de contextura, en comparación con Moore, con Barker, incluso con Gardiner. Si se tienen que emparejar con alguien, solamente se pueden emparejar con DeBerry. Vamos a las bancas, escuchamos. Suleimari Sánchez. Suleimari Sánchez. Últimas instrucciones de ambos bancos antes del inicio del juego. Watch this opens now. faction. Suleimari Sánchez. Suleimari Sánchez. Suleimari Sánchez. Mismo el quinteto inicial de Estados Unidos Que realmente en el juego de ayer Miles Su base armadora Mostró realmente Todo el talento y la capacidad Que tiene realmente increíble Así que A toda la gente que está siguiendo el juego Pónganle mucha atención a la número 5 De Estados Unidos Betts jugando Con Moore en la primera pelota Se le pasó a Citroën No la alcanzó a tomar Va a jugar rápidamente Julie Ruiz Ya maneja el balón Nina de León, la marca de Miles Está entretenido este duelo en algunos momentos Ruiz Para Carolina del Toro Buscó de dos La pelota en el aro El rebote De la pequeña base La doblan en la marca Le cierra todos los caminos Moore alcanzó a pasarla Sacaba nuevamente del toro Fontaine Julie Paró el bote Se complicó También se complica en el pase Tendría que haber esperado un segundo más A ver cómo se movía su compañera Sí, quedaba poco tiempo en el reloj de posición Y por ahí amagó a tomar el tiro Y inmediatamente Segunda pérdida de Estados Unidos Segunda pérdida de Estados Unidos Pero inmediatamente Esa jugadora Miles Y la número 5 La base Es la que le da velocidad a este equipo A Estados Unidos Siempre históricamente Le ha gustado mucho correr Ahora eso Correr y correr A eso no le teme Puerto Rico Porque le gusta correr también Sí, sí, sí No, pero Puerto Rico Ahora va a tener que jugar media cancha Y ojo Que ayer Mostraron Gran juego de media cancha Y ahí ya empieza Miles A repartir el juego Se equivocó Fontaine Moore En la pintura Estaba esperando el pase Los primeros puntos caen para Estados Unidos Alija Moore Del Toro Fontaine La viene a buscar Nina Ataque largo Se metió Nina en la pintura Descargó Del Toro Tiene que lanzar Fuera de tiempo No señor No era fuera de tiempo Valía esa pelota Después Valor entre dos Juega Puerto Rico Puerto Rico Con trece segundos En el rojo de posesión Muy al límite Esa posesión Mauricio Sí Con quién sale Nina No encuentra Del Toro Muy activa Pérez Gran defensa De Moore Sí señor Pero me parecía con falta después Porque presionaba muy cerca Ahí está Del Toro Se terminó la posesión Luego le pincha la pelota Fue a Estados Unidos A Berhul Sí hay que notarle la tapa Berhul El primer bloqueo para ella En este juego Miles Abierta a Citroën Marcando en zona Puerto Rico La pelota le llegó a Citroën Va de tres Va de tres El rebote de Betts No, no cae Recupera Pérez Esa es Kaila Tremenda Betts Para cortar el pase Citroën para correr la cancha Y se perdió la bandeja Nina de León No es buena su descarga Bajó a marcar Citroën Y logró controlar Y acaba Miles Para el aro Pierde la bandeja Betts La gigante estadounidense Para convertir El hierro de Miles En puntos Últimas dos bandejas Erradas para Estados Unidos Pero En la última Estaba Betts Para poner las cosas En su lugar Contein Iba a poner la cortina Pasaba de largo Miles Nina De León Y la base Y los dos primeros puntos Que además es la capitana Mauricio Es la capitana Igual del Del equipo Grandoble Con mucha paciencia Moore De tres Para encontrar ese tiro Del Toro Que está haciendo partido La número 15 Otra descarga Ruiz desde la esquina Va de tres La pelota en el aro El rebote de la propia Ruiz Se metió abajo Entre las grandes Moore Metió la mano Rotación de inmediato Mauricio Jones Gardner y Bransford Da la cancha Le faltó Poffenbarger Wolfenbarger Exactamente Se quedó Solovets Claro Dos metros uno Recordemos La altura De la pivot norteamericana Viene la primera rotación En tres minutos y algo Cuatro a dos Solamente el marcador Para Estados Unidos Nina Nina Casi termina caminando Kaila Pérez El rebote Se acabó el tiempo Exacto Se acabó el tiempo Porque si no iba a jugar Puerto Rico Porque la pelota había dado En las piernas de Betts Cuando se iba afuera Una de las cosas que tiene que intentar Hacer Puerto Rico Es jugar La media cancha Jugar posesiones largas Para así después Tener un Poder tener un buen Un buen balance Y hacer que este partido Sea de pocas posesiones Lo está consiguiendo hasta el momento Y te digo algo Ayer en el partido Frente a México Puerto Rico Demostró Que tiene ofensivas Para Consumir el reloj De 24 segundos Y la juega bastante bien Con mucha claridad Ayer tuvieron Bastantes ofensivas Interesantes El equipo de Puerto Rico Que se termina llevando El partido Frente a México El minuto lo pidió Estados Unidos Si Vamos a ver que dice Campbell Están las pérdidas En lo que va del juego Son 5 para Puerto Rico Solamente Dos para Estados Unidos Cuando vemos el gran doble Con mucha paciencia Un, dos, tres Puerto Rico Juega Bransford Jones Estiraba para tomar Un tiro largo Lo va a tomar Bransford No, va a seguir jugando Botando el balón abajo Para Bet Desde atrás Mira a De León Vio lo que hizo Yo pensé que era falta No la cobraron Después Se consume el reloj De posesión Para Estados Unidos Hay que notarle El bloqueo a De León A De León Exacto Y nada más Y nada más que nada menos Que a Bet La jugadora más alta De este campeonato Y Nina De León Una de las más bajas Yo creo 1.65 Contra los 2 metros 1 36 centímetros de diferencia Fontaine Para igualar el marcador Para dejarlo en 4 Y sigue jugando con mucha tranquilidad Puerto Rico Sabe que Tiene que tener paciencia Bet Bueno No todo el tiempo La van a poder parar Esta vez solucionó todo Muy bien Bet Pero Por delante Está tratando de marcar Fontaine Defendiéndola por delante Inmediatamente El lado débil Se pone la espalda de Bet Para negarle la entrada Al balón Exactamente Nina Tapón de Bet Se lo devolvió Se lo devolvió gentileza Exactamente La estaba esperando Bet Tenía ganas de eso ya Ayer Puerto Rico Hizo muchísimo daño Con los peak Directos Los peak and roll centrales Elige Aysen Patagonia Como lugar para tu próximo viaje Destino de naturaleza Aventura y patrimonio Infórmate sobre todas las alternativas Visitando www.aisenpatagonia.cl Y descubre la carretera austral Ruta escénica de la Patagonia Es una invitación de ser Natura Aysen Y gobierno regional de Aysen Barker A la cancha Reemplaza la propia Lauren Betts No pudieron reponer Desde el fondo Se consumieron Los cinco segundos Que Tienen de tiempo Para poner el balón En juego Polter Barger Bransford Nuevamente con Polter Barger Cargaba Barger La tocó Casi pisa la línea Gardiner Del otro lado Está Jones No tomó el tiro Porque había ajuste Fue hacia el aro Pasaron los 24 segundos Es la segunda oportunidad Que se le consume El reloj de posesión A Estados Unidos Frente a Puerto Rico Juego inteligente Rodrigo El de Puerto Rico Si Se está moviendo muy bien Defensivamente Están haciendo dudar Por momentos Al equipo de Estados Unidos Llena ataque Teniendo mucha paciencia Haciendo que Se exprima el reloj de 24 Hasta acá bailaron Juli Ruiz Y esas cosas Jugaba una personal Del otro lado Le corren de inmediato Jones Por el triple El rebote Será de Barger Anota Convierte Barger De León Se salió un poquito Del libreto No fue Ruiz Perdón Ruiz Inmediatamente Eso te lo hace ver Y pagar caro Estados Unidos Rebote ofensivo Y puntos Fontaine Del toro El balón para Kayla Pérez Con la marca de Jones Una más para Nina Con 5 segundos Pide la cortina Para salir a tomar el tiro No quiere ir para el aro Ahí está Tremendo Mina de León Un gancho Con tablero Son 4 para Nina ya Jones Otra vez de 3 Falla nuevamente Jugará Puerto Rico Si Esa pelota la tocó Gardiner Y raro en ella Rodrigo Dos Dos hierros de Jones Desde el perímetro Delgado Y Paloma Paloma García García Que ojo Fue titular durante todos los partidos Hoy apareció de titular Kayla Pérez Cuando vemos ahí El gran doble De León Cuando atacó En el momento en que tenía que atacar No quedaba otra Y claro Como tú decías José Tomás Jones Pero ese es un ataque de 24 Perfecto Cero de dos En triples Ahora yo te digo una cosa Hay que ponerle atención A algunos detalles De este equipo de Estados Unidos Cada vez Prepara el tiro Cada vez que le anotan Cada vez que le anotan Si tú te pones atención Ya saben Quién tiene que sacar De fondo Cada vez que le anotan Y ponen el balón Tan rápido En juego Y como Y en nada de tiempo Ya están en la zona En el otro campo Preparados para generar algo Una situación positiva Para su equipo Ya son detalles Que Se trabajan Y que muy pocos equipos Lo hacen realmente De preocuparse Quién va a sacar Y poner muy rápido El balón en juego Gardiner Se metió abajo Tapón de Fontaine A ver qué hace ahora Por finbar Va Jones de tres Ahora sí Ahí sí Triple de Jones Anotó London Jones La verdad es que Jones Es una asesina del aro Y aquí robó el balón Robó Jones Va para el aro Nomás Falló Quedó pasada No se dio cuenta Silquiari Vázquez Se la anotamos a Poffenbarger Sus primeros dos Exactamente Para Saylor La importancia de Seguir la jugada García Buena descarga Fontaine con el tiro corto Pelota en el aro El rebote de Barker Wolfenbarger Va por un triple Eso tiene Estados Unidos Y cambió rápidamente Mauricio Del 4 a 4 Pasó a un parcial De 12 a 2 Estados Unidos Hay minutos Escuchemos a Puerto Rico Ahí veíamos los triples De Jones Poco a poco Se le abre el aro A Estados Unidos Vamos a las bancas Cortaine y Salah A buscarlo No dejes de drivial Confianza con ese drivel Hace ya Ok En el lado de acá Estamos en Estamos aquí Carolina Cortina 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 Bessa Ok Estamos claro Para acá Aquí Escucha Sabes lo que pasa Que en transición Cuando bajamos Pasamos una mitad de cancha Estamos de espalda Tienes que mirarte Para que veas Donde está la jugadora Tremendo el triple Escuchábamos el minuto De Puerto Rico La última en volver Fue Paul Fenbarger Diseñando La ofensiva Que quiere que desarrollen Sus jugadoras Ahora Delgado Delgado la va a perder Salió a presionar Barker Y se va a paralelar Barker Panteja de Barker La nota Volvió a convertir Barker Que suma cuatro puntos Lambert Hace Mauricio Que buena la jugada De Puerto Rico Se la perdió Solo García Había sido muy bueno Por la cortina Por la forma Como llegaron Al pase Para García Y acá está Paul Fenbarger Va para adentro La pierde Recupera Hernández Que está en cancha Aparece del toro Abajo Sola Ahora le llega Para jugar Contra Gardiner Le cayó Hernández Sacó con Delgado El pase En la esquina García De tres No cayó Paloma No pudo Hay falta Me parece Sobre García De Kira Rice La número siete Falta de Rice Por recién La primera falta Del partido Nueve minutos De compromiso Y recién La primera infracción Por el lado norteamericano Modificación Se va del toro Que hizo un gran Primer cuarto Y entra Escribano Que en el último cuarto Ayer fue una de las figuras García Silkiaris La dejó sola García Para el triple Lanzó de tres Triple de Puerto Rico Paloma García La dio la bomba De Puerto Rico Barcuch Otra descarga Gardiner No encontró a Barker Pero está Polfenbarger De tres El rebote es largo Corre Delgado Adelante Lo va a enfrentar A Rice Akira Giró No tiene con quién jugar Ahora Sí Lo hizo A una mano El lanzamiento Era de Hernández Y ahí está Polfenbarger Rice Llegó abajo No hay falta Barker Se mueve en la pintura Berkut de tres Pelota en el aro Otro rebote De Gardiner No tiene cómo elevarse La va a perder Jugará Puerto Rico Trece segundos Última pelota Del primer cuarto Buen primer cuarto De Puerto Rico Muy buen primer cuarto Metió la mano Ahora Polfenbarger Estamos repitiendo El último triple De Paloma García Bajándole absolutamente El promedio De puntos Que tiene Estados Unidos Por cuarto Silke Aris Delgado Delgado Intentó un tiro muy largo La terminan perdiendo Entre Berkut y Barker Se le escapa Berkut Un segundo Tiene el equipo De Puerto Rico Silke Aris Silke Aris Va a tener que sacar A ver cómo salen Desde alguna cortina Para Ir a buscar el tiro Pasó el segundo No fue buena la salida Con Escribano Dieciocho para Estados Unidos Nueve para Puerto Rico Nueve Dieciocho El primer cuarto Gana Estados Unidos Entretenido partido Mauricio Muy entretenido Un alto Y regresamos ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso. Vamos a meternos en el segundo cuarto, lo decía Rodrigo, en un pequeño análisis. Tremendo primer cuarto de Puerto Rico hacia Estados Unidos. Sí, un buen primer cuarto porque no le permitió a Estados Unidos correr lo que corre normalmente este equipo. Eso debido a que, por lo menos los primeros cinco minutos del primer cuarto, cuando Miles toma un triple y anota, los primeros cinco minutos lograron Puerto Rico atacar ofensivas largas, tomar buenos tiros y así tener un buen balance y que Estados Unidos fuera a jugar la media cancha. Y ahora me parece que también va a ir por ataques largos. Escribano. Tiene que tomar el tiro delgado, lo tomó nomás. Pelota arriba que no llega. Betts. El pase largo para Citroen. Anota. Convierte Citroen. Y eso es lo que les da... Yo tenía punto Citroen. Y eso es lo que le da Miles a este equipo, la velocidad de ese primer pase. Escribano bajó, mostró la pelota a falta. Ahora falta, sí. De Barker. De Moore. De Moore. De Moore, toda la razón. De Moore. Aquí podemos ver poco tiempo el balón en las manos. Poco tiempo necesitó Miles para poder cuadrar su tiro. Ahí está atacando Hernández. Paola. Qué haré sus cifras. Solucionó todo muy bien y es lo que yo te decía. Inmediatamente cuando la anotan a Estados Unidos, el balón ya está en juego y ya están en el... En el otro lado de la cancha. Hay un asistente de... Sí, don Jorge Otero. Ya. De Suyemari Sánchez que en cualquier momento se va a ganar un técnico en la banca. Sí, primera advertencia para él. Miles. La dejaron sola. Berkut. Va de tres triple para Estados Unidos. Se durmió Puerto Rico en el saque de fondo. Abandonaron absolutamente a Berkut. Peyton no falló. Falló. Tocó el pie esa pelota de... García. Y acá hay salida rápida. Citroen para el aro. Anota también corriendo. Qué facilidad. Nuevamente. Qué increíble. Qué facilidad de Miles para pasar el balón con ambas manos. Si le ponen atención a Miles. Tener en cuenta de la calidad que tiene. Silkiari le entregó el balón a Delgado. Después no llegó a García. A Paloma. Entra de León. Nina nuevamente. ¿Se fue Delgado? Sí, con la camiseta número uno. Beth Salis Delgado. Paloma. Silkiari. La cortina de Paola. Hernández. La salieron a presionar en la trapa ahí. No, León no miró el aro. O sea, perdón, no miró el rojo. Intentaron atrapar. Sí. Y obligaron el error de Puerto Rico. Recuperando la posición, Estados Unidos tendrá que reponer desde un costado. El rebote. ¡Sí! 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 Barker Citroen Barker de 3 El rebote será largo Lo gana Paloma García Silquiari Silquiari apurada con el ataque Le dio la posibilidad de salir rápido a Estados Unidos No es bueno el pase Pero recupera Miles Tremendo con mano izquierda La asistencia para Betts Espectacular Miles Tiene esa asistencia Betts Y Citroen Manteniendo el balón vivo Evitando que saliera Lo termina dando dos puntos más en las manos de Betts García No es bueno el tiro El rebote Casi lo gana Hernández Miles Brillante Gol y foul de Betts Pero la asistencia de Miles Es brillante La visión del campo Que tiene La lectura La falta se le mandamos a Hernández La Paola Parcial muchachos 14-2 Transitorio para Estados Unidos En este segundo cuarto Betts Para cerrar la jugada De tres puntos Falla Rebote de Barker No pudo Tampoco la tomó Betts ni Citroen Sale Nina De León Dejó sola a Pérez Para el tiro de tres El rebote es largo Ahí está Fontaine Tampoco cae Barker la manoteó La gana Nina Hubo falta de Miles De Olivia Gamberti a la cancha Número 11 Se va Paula Hernández Y Betts También se gana Un descanso Sí Silquiari Vázquez Vázquez Gamberti El balón era para Fontaine Lo termina echando Barker Les quedan solamente Tres segundos En reloj de posesión A Puerto Rico Eso vale Vale el triple De Nina De León Y ajustadísimo El tiro por Miles Pero de igual forma Y nuevamente Se le escapa En el mismo lugar El balón a A Citroen A Citroen Pero qué bomba La de Puerto Rico Sí, tremenda La de Nina De León Porque tuvo muy poquito Tiempo el balón En las manos Un tiro rapidísimo Silquiari Se fue hacia abajo Termina ganando Su propio rebote Nina Silquiari La finta Va para adentro Descargó Qué buena la asistencia La dejó sola La dejaron sola Lamberti Y se lo perdió Esas cosas contra Estados Unidos No las puede fallar No las puede fallar Cuestan caro Miles La descarga atrás Más el robo De Kyla Pérez Ahí está Silquiari Vanina De tres No puede Arriba Lamberti Recupera Pérez Vale Anota para Puerto Rico Se molestó Se molestó Se molestó el técnico De Estados Unidos Nuevamente Claro Quiere hablar Con sus jugadoras Buen momento Nuevamente El de Puerto Rico Vamos a las bancas I'm going to say this again Look at me, everybody If your effort Is dependent upon Whether you get a play Or whether you think We believe in you Then you can't read our minds There's not one thing I've told you all along That we say we don't believe in you Do you understand? And so when you're on the bench The best way to stay out there Is to make plays And give everything You possibly have Do you agree? Yeah Do you agree? Then when we read ball screens We don't wait on it Let's read We attack it We're right off the shoulder As fast as we can With no gap Second thing We don't want people running out After we already should have a rebound And it's happened twice You ran out And you ran out Before we had the ball Finish plays There's no way What a matter We have been ready It's full of our own 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 There's full of our own There's full of our own El triple Y fue un tiro muy rápido Desde León que Nunca bajó el balón Le llegó a la altura del pecho Un poquito más arriba Y de ahí mismo Sacó el tiro Sacó el tiro Con una gran mecánica Y eso es lo que hizo Que pudiera Lanzar antes que llegara La defensa de Miles Que venía muy cerquita Sigue la zona De Puerto Rico La obligan a fallar Pero está DeBerry La termina perdiendo DeBerry Era una pelota que La podía tomar tranquilamente Y saliendo del minuto Estados Unidos Se va con las manos vacías En la ofensiva Yo les voy a contar algo Muchachos Consumir salmón Regularmente Ayuda a prevenir Enfermedades cardiovasculares Y tiene positivos efectos En la salud humana Para una vida saludable Incluye el salmón En tu dieta Y en la de tu familia Salmón Chile El más exquisito Producto De la Patagonia Chilena Ahí hay conversión Juntos en la pintura DeBerry Para DeBerry Y ese picanrol Es un picanrol Bien alto Bien arriba Es un picanrol central Que a Puerto Rico Le da mucho Muchos beneficios Porque sus bases Son muy rápidas Nunca había dado Eso vale Digo que sus bases Son muy rápidas Cuando a correr Estados Unidos Y es un pique Que La cortinadora Viene desde muy lejos La van a sacar Con una cortina Para que ella Vaya a cortinar Y eso hace que La defensa No pueda generar Un push Un trap No puedan cambiar Y eso le da Muchas cosas Positivas A este equipo De Puerto Rico Finalmente ayer En muchos momentos Lo jugaron Y le terminaron Dando la clasificación Al mundial Pérez Perdía El dominio Del balón Casi de León Abajo Fontaine Estaba a la espalda De DeBerry Llegó Gardiner Se quedó con el balón Rice Citroen abajo De DeBerry Tomó el balón arriba Y con mano izquierda Convirtió Y así es como se corre El contraataque Llenando las calles Calles laterales Se equivoca ahora Ruiz De DeBerry El balón abajo Para Gardiner Parecía con falta Pero no La disputaba solamente Con Fontaine No pudo convertir Citroen Berkowitz Le dan el tiro A Berkowitz De 3 La pelota salió del aro El rebote de Fontaine Se abrió Ruiz No tomó el tiro Fontaine tampoco Pérez Todavía le quedan segundos Fontaine Y ahí está Citroen De 3 Nos convierte Rebote de Pérez De Kyla El pase era buenísimo La idea era muy buena Para Lamberti Pero atenta Citroen Gardiner falta Uy no Ahora sí Se cobró después Gol y foul entonces Sí se habían demorado En cantar la falta A Gardiner La falta de Fontaine Posible jugada De 3 puntos Para Estados Unidos Cuando Hay minuto Iremos a las bancas Sigue jugando Sigue jugando Pírate Keep play Lleva la bola Si tienes cosa segura No pasa Si tienes cosa segura Tengo que llevarla por tierra ¿Sí? No hay problema ¿Ok? Sigue jugando No bajes la cabeza No te pongas a pelear Entre ustedes Sigue jugando Sigue jugando Me sale algo mal Sigo jugando Nesplay 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 En la próxima En la próxima Estamos elbow Elbow Screen Sofia Screen Sofia Hand up Con Nina Con Nina ¿Ok? Screen Suez Chiara Vamos Roll Con la vuelta Con la vuelta Alejandra Con la vuelta Con la vuelta Trasvemos el El doble De Puerto Rico De Fontaine Escuchamos a su entrenadora Nunca dejar de jugar No dejar de jugar Y es lo que tienen a Puerto Rico Haciéndole un buen partido A Estados Unidos Cerró la jugada De tres puntos Gardiner Nina Ahí está De León Contra Jones Pérez Caminaba Rice Se hace el espacio Pérez Pelota arriba Rebote de Bet Gira Rice Ahora conduciendo El equipo de Estados Unidos Esperando a Bet Descargó con Citroën El otro lado Jones Gardiner Para buscar de tres El balón arriba Lo va a ganar Bet Se le escapa Ahora lo bajó Caminó Bet Balón entre dos Juega Puerto Rico Se queja de un golpe Bet Y volvió Golpe en la cara Wolfenbarger La número cuatro Ruiz De León De León El tiro que no cae Va a disputar el rebote Lo gana la propia De León Se equivoca ahora Gana Bet Rice Gardiner Ya está posicionada En la pintura Wolfenbarger Buscó A Jones Jones para Bet Bajó el balón No tenía que bajarlo Me parece Es un error siempre De los De los altos O de las altas Bajar el balón La pelota le sigue Perteneciendo a Estados Unidos En todo caso Por la Que la flecha De la posición alterna Dice que juega Estados Unidos Pero ahí logró Capturar ese pase No era fácil Le tenía que acomodar Sus piernas Obligatoriamente Tenía que Bajar Ese balón Y apoyarse En el dribbling Y no mandó la falta Bueno Rice corre Muy rápido Pero muy Muy largo El pase Casi se lleva Nuestro camarógrafo Casi termina Encima de Harry Y Manuel Gutiérrez También El problema Era que Harry Estaba Estaba almorzando Hasta ahora de nuevo No me molesten A mi compañero de pieza Es el tercer almuerzo De Harry Aquí está Puerto Rico No cayó Volfenbarger Balón para Rice Cae el tiro De tres Pero no Hay rebote Gardiner anota Va a ver Que apagarle La luz A Harry Sigue el juego Julie Se metió En la pintura Entre las grandes Y anotó Nos vamos A un break Al descanso Al descanso Largo Señor 41 Para Estados Unidos 20 Para Puerto Rico Que está haciendo partido Hacemos Un alto Y regresamos Un alto Deve A Horizon Y las Ve Ver Sime En Sime Fu De Que s Hiza Cube Se Florian Hiza D Uh Musical guy grocery fine que viene a desunir el acceso a un sistema para un propósito podría llegar 5 pesos y varias 5 pesos muy bien 5 pesos ahorrar 5 pesos la soldada 5 pesos la soldada 5 pesos o le das a 6 pesos el estado de precios que los suelen que tenemos en el acceso a un sistema para un nuevo gobierno conmigo reclamas en la mesa de control llevamos una tarjeta de control en nombre de Carlos y a la tarjeta de ayuda allí en la mesa de control lasize Y están en el descanso largo Puerto Rico y Estados Unidos Gana Estados Unidos 41-20 Y va a analizar todo lo que ha sucedido Cuando ya hay público Que viene a acompañar Al Timboacitas dentro de Una hora más Algo más de una hora en realidad El partido de 2015 Chile-Canadá Comenta, analiza este primer y segundo cuarto Rodrigo Espinosa Partido interesante El que estamos El que estamos presenciando Mauricio con un Puerto Rico que salió muy Muy claro en lo que tenía que hacer Salió Sin ningún temor a enfrentar A este gran equipo de Estados Unidos Con una Estrategia clara De correr sus ofensivas De que se consuma el reloj De 24 segundos De jugar posesiones largas Eso por momentos Lo ha podido hacer Y no le ha permitido A Estados Unidos Correr con la fluidez Que lo ha hecho Estados Unidos En los otros partidos Es más Lo tiene aún bajo Su promedio De puntos Que ha tenido Durante todo este Este premundial Pero de igual forma Estados Unidos es un equipo Que tiene tantos recursos Tiene tantas alternativas Termina De igual forma Sacando una diferencia De 21 puntos Para irse Al descanso Puntos que Han anotado Corriendo la cancha Y cuando han ido Al juego Del 5 contra 5 Al juego de media cancha Ahí les ha costado Por ahí por el momento Se le abrió El aro Desde el perímetro Pero Hasta ahora Puerto Rico Haciendo un gran Un gran partido Creo que Luego de Un juego La noche de ayer Frente a México Tan desgastante Ganando prácticamente En el último segundo Ocupando todo Lo que tenía El equipo de Puerto Rico Hoy día Anímicamente está bien Y físicamente Hasta ahora Respondiendo En un partido Que en el papel Se veía absolutamente Complicado Mauricio Trivillo No es cierto Puerto Rico está jugando Un muy buen partido 19 puntos de diferencia Debe ser Lo más bajo Que le ha sacado Estados Unidos En un primer tiempo A algún equipo En el torneo Hacemos El alto nuevamente Y ya regresamos Para el tercer cuarto Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya volvieron los equipos, retornaron del descanso largo Estados Unidos y Puerto Rico Vamos a ver cómo Cómo arranca en este segundo tiempo En el tercer cuarto el equipo de Puerto Rico A ver si puede mantener El juego Y lo ha llevado a recibir solamente 41 puntos En dos cuartos Por parte de Las campeonas del mundo Creo que De todos los partidos que Estados Unidos Ha disputado en este premundial El que ha ocupado Más minutos dentro del camarín Ha sido este Frente a Puerto Rico Vamos a la de Puerto Rico a escuchar Qué dice su entrenadora Vol aquí Trabájala Ando Esa es la Carolina Sí Te vas Te vas Spring Pero no para el ataque Spring Spring Vol aquí Me voy preparando Para sacar en escalera a Yuri Ando En el momento del ando Es que voy a salir Sofía Spring, spring ¿Ok? Hola, paso Por aquí Si va y nada Spring Y voy All right ¿Ok? Bueno, I'm on I need a hand up Para que la hay You got it? Yeah Spring, spring Go Let's get it out If there's nothing You screen I'm going to Let's get it out Let's get it out I need a hand up I need a hand up Screen Voy preparando a Yuri Para que suba Ando A la misma vez Ok Vení, vení, vení Llega, llega Llega Un, dos, tres Puerto Rico Veíamos la pizarra De Puerto Rico Mostrándole la ofensiva Que quiere que sus jugadoras Desarrollen En esta primera Ofensiva En esta primera posesión Que tiene el equipo De Puerto Rico Diferencia de 21 puntos Para Estados Unidos Sigue el juego Mauricio Comienza El tercer cuarto Con el balón En posesión de Puerto Rico Amparo Yuli Amparo tiene el tiro de tres No lo tomó Caminó Amparo Sí señor Dio el paso primero Después el bote al balón Y su entrenadora Le dice Toma los tiros No lo quiso tomar Desarrollaron lo que Ella les pidió Disciplinado El equipo puertorriqueño Berkowitz Pero era un doble largo Ahora está el rebote De Moore En las alturas Betts En la estratosfera Betts Gana Ahí no se puede hacer mucho Y aquí en Aysén Diez puntos Lumberg creo Betts Sí Correcto Diez puntos para Betts Aquí en Aysén Mauricio comenzó a llover anoche Y no ha parado No ha parado Más Es verdad De caer agua Se la perdió Citron Va por una más Citron Ahora sí Anota Sonia Citron Rápidamente Cuatro puntos Sigue presionando Estados Unidos Qué bueno el pase Va Miles Moore Anotó Pasó a llevar A Julie Ruiz Y realmente Miles Disfruta Pasando el balón Le caía encima Moore Después de la conversión Se fue García Le costó caro No tomar el tiro Y después perder un balón Hay minuto Ahora además Claro Prano en el tercer cuarto Claro Apenas comenzado el tercer cuarto Son parcial de 6 a 0 Vamos a las bancas Ellas van a jugar duro Si ustedes creen que Vamos a ir suicida Ponte a jugar No hay momento para eso Ahora mismo Y Paloma caminando Y una jugadora Son en la esquina Estamos en down Ok Estamos en down Vamos Estamos en down La voy Dentro Saco con calma Y le doy la bolita a Sofía Dale la bolita Vamos, vamos, vamos Vamos A cuatro a cero Másate Believe in yourself Ok Go Cuando vemos El pase de faja De Miles Y el doble De Moore Dos de los Seis puntos Que tiene Estados Unidos En este inicio del tercer cuarto Nina La marca de Miles De Olivia No es buena la entrega La pierde Nina alcanzó a tocarla Me parece Por eso va a jugar nuevamente Puerto Rico Caila Pérez Va a buscar el balón Para jugar Se mostraba del toro Ahora llegó Nina La cortina de Fontaine Otra cortina más Aparecía Era de Yuli Ruiz Quiere atacar Yuli No encuentra con quién jugar Fontaine Se le acabó el tiempo A Puerto Rico Esta vez Y ahora Estados Unidos Negando Muchísimo Elevó su intensidad Y eso 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 ha hecho Que Puerto Rico No pueda recorrer Sus ofensivas En descarga De Citroen Fue con Betts Acá está Miles Que va a inventar Miles Tremendo El pase para Bercut Puede caer El triple Asistencia De Miles A Bercut Pasando bajo el aro Que tremenda asistencia Y por ahora Solo sabe Tres puntos Bercut Seis puntos Para Para ella Dos desde el perímetro Como sacó ese pase Exacto Esa penetración Y ese pase afuera Y ahora Otro más Para Moore Para que vaya el aro Y bandeja convierta 11-0 el parcial El futuro Que tiene Miles Ni le cuento Va camino A la W NBA Claro La gran mayoría De estas jugadoras Aquí hubo falta Sobre Ruiz Sin ir más lejos Mauricio Y en cuanto al nivel De los hombres En Valdivia Premundial Hace tres años atrás Si claro Estados Unidos El equipo Hay siete hoy en la NBA Claro Y uno que salió Drafteado número uno Markele Fultz Markele Fultz Exactamente Jugador de los Sixers A descansar Moore ¿A quién le sancionaron la falta? A Berkowitz Sí A la número 10 A la número 10 Juli Convirtió el segundo Los primeros puntos para Puerto Rico Otra asistencia Falta De Fontaine Fuerte Sobre Citron Segunda de Fontaine Citron Va a ir a la línea De libres Que agrado Era jugadoras Como Miles En el traslado Del balón En el juego De media cancha Por ahí Se te olvida Que Tiene 15 años Increíble Rodrigo Quiñones 12 años En Ecuador El jugador Más joven Del campeonato De Nato Ganató el primero Sonia Citron Y también el segundo Mina De León Jugando contra Miles Quería meter la cortina Hernández Lanzó Apuradísima Hernández Y no convirtió El pase de Miles Berkowitz Anota Mano izquierda Tremendo Otra vez La asistencia De Nina Miles Perdón De Olivia Miles Nina es de León La que lleva el balón Hernández Delgado Del toro Va a buscar Kaila Pérez Otra vez Hernández La encontró Anina Lanzó el tiro De tres La pelota De un helado Casi entró Berkowitz Citron No pudo pasarla abajo Una más con Berkowitz Va de tres Berkowitz La pelota arriba Betz Se eleva Y anota Toma todos los rebotes En cualquier momento Se van a venir Los cinco cambios Yo creo En Estados Unidos 17 a 1 Es el marcador En el cuarto Carolina Del toro Rebote De Betz Salida de Citroen Corre Miles Va a jugar Con Gardiner La encontró No más Falta sobre Gardiner Cuando se elevaba La falta Es de Kaila Pérez La número cuatro Primera de Kaila Y ahí están los cambios De Mauricio Bransford Poggenberger De Berwi Tres cambios Y dos cambios En Puerto Rico Sí Se va La número cinco Se va De León Se va La quince También Del toro Ingresó Vázquez Y Lamberti Anota el primero Gardiner Y la línea de libres Anota dos 39 de ventaja Silquiari Desde atrás Miles Casi se la roba Y salida con Miles Va para el aro Bandeja Rápida la bandeja Nuevamente la presión defensiva La intensidad En defensa Obliga al error De Puerto Rico Que Podía ser Natural Que sucedieran estas cosas Hablando un poquito De la parte física Hace un rato Conversábamos Mauricio Ayer tuvieron un partido Muy duro Cuando anota Puerto Rico Sí A través Hernández Jugando contra Gardiner abajo Bueno Devolvió la mano Gardiner también La anota Bajo la tabla Hernández Los rebotes Las segundas oportunidades Para Estados Unidos Cirquiari Pérez Hernández No puede Abajo Ahora Lamberti Tampoco La pelota Sale del aro Y yo le voy a contar Algo para Para los románticos Como Lambert Por ejemplo Un te amo No se puede quedar Sin conexión La superioridad total De internet De Telefónica del Sur Es comprometerse A que tu conexión Te conecte Con lo que estás sintiendo Conoce sus planes En www.telsur.cl O llamando Al 600 800 4000 Telefónica del Sur Hernández Palón entre dos Jugará a Estados Unidos Cambios La posición alterna Miles a descansar Y la otra debe ser Gardiner Porque vuelve Barker Y vuelve Jones Número 6 Y va a tomar la conducción Bransford Barker Volfenbarger Buscó de tres Y no pudo Bajaba la pelota Sí señor La bajó de Berry Ahora sí juega Puerto Rico Se la tomaron Y como dice Lambert Jugará a Puerto Rico 44 puntos de diferencia Que obviamente favorecen A Estados Unidos Otro error en la salida Pero hubo un pie Por eso jugará Puerto Rico Está Jones La más pequeña De estatura De la selección De Estados Unidos Pero Realmente Una gran Francotiradora Detrás de la línea De los tres puntos Lamberti Delgado Dos segundos Lanzó Delgado La pelota arriba El rebote Lo disputaba Hernández Si no pudo ganar Barker La salida Con Brad Jones De tres No pudo Tomó el rebote Kaila Pérez Se muestra Silquiari Le dejó el balón A Silquiari Vázquez Abierta Está Delgado Para ella fue Va de tres Delgado Triple Sí señor De Puerto Rico Muy bueno Benzalis Delgado Ahora pierde El balón Estados Unidos Otra pelota Para el conjunto Isleño Y ingresa Rice Se va a Jones Va a tomar La base Rice La reiteración Del triple Delgado Bueno Se equivocó En la salida Delgado Ahora recupera Silquiari Vázquez Rompió Dejó sola Delgado Va de tres Ahora Pelota en el aro Betz Tomó el rebote Corre Barker Nunca se la entregó Bransford Y acaba Kira Rice Sí señor Saca Toda la velocidad Toda la potencia Kira Rice Para anotar dos más Y dos puntos más Para Rice Que poco Poco a poco En este cuarto Estados Unidos Haciéndole muchísimo Muchísimo daño A Puerto Rico Wolfenbarger Para Barker Barker Ahí está Con la tabla Le cometieron falta Me parece que fue Hernández Vecino Lamberti Hernández Definitivamente Toma dos Barker Tiene libres Solo seis puntos Ha conseguido En el tercer cuarto Puerto Rico Nueve en el primero Once en el segundo Y ahora Han solo seis Chile Recordemos Le hizo dieciséis En el primer cuarto Dieciséis veinticuatro Cayó Ese primer cuarto El tema es que El día martes El cuarto lo va ganando Veintinueve Más seis Treinta y dos Treinta y dos Seis con el triple De Polfenbarger Gran tiro Que tiene una gran mecánica Delgado Balón para Lamberti Ante Jones Apurada Tenía diferencia De estatura Y no lo supo aprovechar Corre Por Barger Gira Toma el tiro Contra la tabla Le manotean El rebote A Barger Goleo Larguísimo De Estados Unidos En este cuarto Entraron Entraron muy Enfocadas Todo el tiempo Que ocuparon En el camarín Todo el tiempo Que sus entrenadores Ocuparon En el camarín Cuando Otra bomba Si señor De Polfenbarger Triple de Estados Unidos 14 puntos Partidazo Y ahí está Kyla Vamos acá El triple Rebote de Hernández Le dejaron un pasillo Pero caminó Exactamente Dobló Bransford Descarga Con Jones Que también sabe De triples El rebote Lo ganó Pérez Quiere correr Rápido Pérez El pase Abajo Era para Vázquez Y no pudo Silquiari Una tremenda asistencia Sí, buenísima Jones Buscaba de tres No pudo Hay rebote En todo caso El primero Era DeBerry Segundo Barker Ahora sí Para convertir Justo prácticamente Cuando terminaba El cuarto 26 Para Puerto Rico 78 Para Estados Unidos Creo que se le acabó La benzina Puerto Rico Pausa Y regresamos La benzina Gracias. 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 Sigue haciendo daño Barker ahí en la pintura, en los tableros. Puntos de segundas oportunidades para ella. Solo cinco puntos permitieron, les permitieron a Puerto Rico en el tercer cuarto. García, donde la escribano definitivamente la que buscaba ese lanzamiento. Se le escapó la pelota a Rice, que le llega antes que delgado. Barker camina, sí pues, caminó Barker. Fuera Puerto Rico. Delgado. Desde la mano, Polfenbarger. Se quedó sin pase de salida. Pérez. Descuenta. Tremenda. Puerto Rico. La conversión de Silquiari Vázquez. Una personal se metió en la pintura y convirtió en dos. Pero del otro lado, Barker nuevamente vuelve a notar. Haciéndose importante, muy importante Barker en los últimos minutos. que ahora intentó delgado. Citroen ganó. El balón en el rebote. Rice. Barker. Miles, qué bueno el pase para Kira Rice. La falta. La falta. Vale ahí uno más, lo de Kira Rice. La falta. Fue de Lamberti. De Lamberti. Miles le marca la acción. Benetra y con un par de dribles más le da el tiempo. A que su compañera mete esa puerta atrás. Finalmente termina siendo el doble y la falta para Estados Unidos. Pero la asistencia es muy buena. Una más. La nota también el libre. Kira Rice. Va a descansar. Kyla Pérez. Vuelve. Paloma García. Silquiari. La descarga. Paloma García. Una más con Silquiari. Entre dos. Juega Puerto Rico. Mira el balón. Dos la presionaron también. Jugará Puerto Rico. Se equivocaron en la salida de Berry. Quiere que corra Miles. Recupera Delgado. Y de espalda. Sí señor. El pase abajo. Dos pies. Dos. Dos. Y Citroën. Sí. Se sigue moviendo el banco. Moore y Gardiner. Se va de Berry. y Barker. Delgado. Moviendo el balón. La cortina de Lamberti. Jugaron el pick and roll. Lamberti para el aro. Casi la taponea Gardiner. Pero no pudo. Después capturó el rebote. Aquí está Kira Rice. Entregando para Moore. Citroën. Mice. A ver qué hace. Qué va a inventar. Llama. Falta Mice. Perdió el control del balón. Tendrá que reponer Estados Unidos desde. Una esquina. Un costado. Rice. Doble base para Estados Unidos. Ahí está. Anotando. Moore. Un doble largo para ella. Bien. 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 Any contributed de la selección. Mauricio. Sir Sr. La apreciamos desde la altura. Hugo Silquiari. Paloma. García. Delgado, no puede. El rebote de Kira Rice. Miles Le roban un balón por primera vez Pero tampoco Pudieron capitalizar Las jugadoras de Puerto Rico Repone Estados Unidos Rice jugando con Citroën La otra esquina sola, sola, sola La jugadora norteamericana Miles Mira Olivia Hubo falta De Delgado Su primera Citroën Moore a pura fuerza Ganando en la pintura Elevándose y convirtiendo Aliyah Moore García Escribano Aquí está Silquiari Vásquez Metía la mano Moore Con falta Rice el tapón Seis segundos Tiene el reloj de posesión Puerto Rico Hay que notarle el bloqueo Rice Aquí está No pudo convertir Lamberti Rice Miles Balón para Berkowitz Kira Rice Pida adentro Gardiner No le entregan el balón Metía la mano Delgado Una más con Kira Rice Espera la cortina De Gardiner Miles Para el tiro De tres Olivia No puede El rebote Fue de Berkowitz Va por dos Convierte Rápidamente Transformando ese rebote ofensivo En punto En punto sella Perhultz Silquiari Librano Escribano Gardiner Robando el balón El pase para Moore No es bueno La pelota No la alcanzó a salvar Alilla Por eso Va a reponer Puerto Rico Con cambios Sigue en Estados Unidos Vuelve Rice Jones Solo ocho puntos En esta mitad Mauricio Así es El equipo boricua Se apagó Absolutamente Y en el cuarto Solo dos Silquiari La finta Volaba a Bet Tiró la flotadora No cae El rebote Lo envía afuera Estados Unidos Juega Puerto Rico Tendrán 14 segundos más 13 a 2 Ya gana Estados Unidos En el cuarto Delgado Tira Rice Pedía Jones Que estaba sola Ahí está Balón para Jones No cae el triple Había salida rápida Pero todo lo interrumpió Que irá Rice Y anota dos más Para Estados Unidos Recupero Y puntos para Rice El 7 Ya es lo que va del juego 75% efectividad en tiros de campo No puede De Lamberti De Lamberti Rice y Gart Diner Jones Berkowitz Para el tiro De tres No cayó el triple El rebote De Bet Sola Bajo la tabla Vuelve a notar La gigante Estadounidense 14 ya Por ahí con Berkowitz En el goleo 38 puntos de segundas oportunidades Tiene Estados Unidos Impresionante Más de un tercio De los puntos Que tiene anotados En el partido Rice Metió la mano Sipiari Salida con García La acompaña Lamberti Gardine Le metió un taponazo A García Limpito Limpio La fue a desafiar Y no le fue bien 2 minutos Vamos a las bancas Vamos a hacer el screen Screen, screen Voy por aquí Te tiras para el tarasto Paola Abres para acá Y voy a hacerle cortina Sencillita ¿Ok? ¿Qué va? ¿Abra? Viene, viene, viene ¿Ok? Sencilla Vamos Ataquete en alto Viene, viene Seguimos duro Seguimos duro Postado duro Vamos, vamos ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos El minuto Mientras veíamos también El bloqueo Vega Gardiner Que se va a descansar Se va a descansar Anteriormente dejó pasar A Vázquez sin problemas Branford No cae No cae Betz Ahí sí Jugará Puerto Rico Se fue Betz Se fue Jones Volvió Wolfenbarger Y Barker ¿Cómo jugaron las grandes? De Berry Y Barker Ese alto bajo Y acá está Kira Rice La finta Sacó el pie Para el tiro de tres La pelota en el aro El rebote de Silquiari Vázquez Logró Ganar ese balón suelto Entre medio de cuatro Jugadoras De Estados Unidos Se fue Hernández Se terminó entregando En la mano a Silquiari Y va para el aro Rápido Anota Tira Rice Bueno Conversión Para Lamberti Gran asistencia Llegan a 30 puntos Puerto Rico Barker Bajo la tabla Gol y foul Una vez más Para Barker Un minuto del final Del partido 20 con 15 Jugarán Canadá y Chile Acaba de tres Silquiari La pelota se perdió 41 segundos Tres décimas Se termina el partido Estados Unidos Instalándose en la final Del Continental U16 femenino Barker Tira Rice De Berry Parecía que caminaba Paul Finbarger Va de tres La pelota en el aro El rebote fue de Barker Se elevó y anotó Convirtió a Lilla No a Lilla Gran segundo Segunda Mitad De Barker Dania Barker Le decía a Lilla No a Lilla Es muy Y se va el juego Mauricio Termina el partido Esta ya no la ataca Estados Unidos La va a entregar Nomás 103 Para Estados Unidos Para Puerto Rico Estados Unidos Está en la final ¿Cuál será el sueño de Miles? Como jugadora de baloncesto Llegar a la WNBA Ser campeona olímpica Campeona del mundo Es un talento Realmente Impresionante Claro Objetivos que seguramente Tiene cada una De estas chicas De la selección De Estados Unidos Y que no me cabe Ninguna duda Que si todo Sigue normal Para ellas Van a terminar En la mejor liga Del mundo Que es la WNBA Sin dudas Eso Yo creo que no se discute Rodrigo y Mauricio Revisamos números Para este partido Nina de León Fue la goleadora De Puerto Rico Betts En Estados Unidos Con 16 De León Con 7 puntos En Puerto Rico Dos bloqueos De Gardiner Uno de De León En Puerto Rico Y que fue sobre Betts Claro Barker Segunda goleadora En Estados Unidos Con 15 Offenbarger La tercera Estamos contigo Lambert Y estamos Yo estoy con Mark Edward Campbell Entenador de Estados Unidos Mark First of all Congratulations USA is in the finals And again and again Over 100 points In this match Tell me Your feelings About this match I thought we really Struggled In the first half With some focus But I also feel like Puerto Rico Came out And made some shots And we were aggressive Off the dribble They're one of the better Teams in the tournament Of getting the basket Off the bounce So For me It's my opinion This match Is the best match Of USA In the entire tournament Do you agree with that? Yeah No doubt First half It's very similar To the first quarter We had against Chile And so Both teams different But both teams Very good In the second half Mark Your team allowed Only 10 points It was a great Defense Work today Well I thought We handled the ball Better in the second half Too And we got better shots And Obviously we have A lot more depth So I think that Probably hurt You know As you're playing This is the Sixth day of the tournament So I thought we did A better job handling Got better shots In the second half And obviously We shot the ball A little bit better From the three point line And your team Have a very Very great players Rice, Miles Poffer, Parker Yeah You know I'm blessed To be able to coach And they've been gifted By God No doubt Congratulations Mark And see you tomorrow All right Thanks There were the words Of the entrenador That we said And complemented That he said Well Obviously In the second half Of the rival Puerto Rico In this case Bajó su intensidad But he fell To all A Estados Unidos And for that And for that Partido consecutivo Logran pasar La barrera De los 100 puntos Mauricio Así es 103 A 30 Solo 10 puntos Permiten En el segundo cuarto Segunda mitad Realmente increíble Increíble De verdad Impresionante Yo me comprometo Mañana He conversado Dialogado mucho Con Mark Mark Campbell Pero también mañana Y en caso de que gane Estados Unidos Tener A Rice A las jugadoras Que ustedes decían Que sin dudas Van a quedar Miles Miles Claro que pueden llegar A la WNBA De creo que es Una forma inmediata Casi Después de este premundial Ganó Estados Unidos Y está en la final Puerto Rico Disputará El tercer lugar Cerramos el partido 20 horas Con 15 minutos Arranca Canadá Chile aim Poder ¿ест Biden Si leas Adel Claded Esto No Impresionante Quizá Un Otro Lo decrease Space En cada ena